Mujeres 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 Y se oyeron gritos de fiesta Cuando bailaba en soledad Con ese son de tambores Hizo furor en la ciudad Pero mi tierra envidiosa de notas tristes volvió a la gaita Y los corpiños de rosas saltaron todos sobre la banda Ellas de negra y morena como son todas las de mi tierra Y su cintura semeja a los remolinos que da la arena Doctores, Juan Carlos, Macedo, Instituto, Valencia y Nojosa Ay, cántale Doño Fernández al compadre llamador Para que sepa que gaita es que anuncia mi tambor Y suena a esa maraca que haga cosquillas sobre su talle Y que pescaje la esperma sobre la rueda que deja el baile Así debo recordar los bailes nobles allí en tus calles ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!